Hola, hoy voy a empezar a hacer la serie de documentales que había prometido en el anuncio tan importante que hice en estos días. Hoy vamos a hacer una de las primeras series que va a haber de documentales que van a tocar temas de geopolítica, de historia y también de algunas nociones de temas militares. Muchos de ellos están relacionados con la supervivencia y el preparacionismo que han sido siempre el tema principal de este canal. Sin embargo, por el bien precisamente de la supervivencia y debido a los eventos que han ocurrido para la fecha en la que hago este video, creo que es ahora más importante que nunca publicar documentales como este. Hoy es un documental dedicado especialmente a una de las joyas de la aviación producto de la industria de un país llamado Ucrania, que para las fechas que hago este video ha sido invadido por Rusia, pero quiero hacer el documental de una manera un poco especial, en la que también quiero lanzar un mensaje de recuerdo a los rusos y recordarles que alguna vez este avión, que es la joya de la aviación más grande de carga construida nunca, fue desarrollado por ambos juntos, rusos y ucranianos en alguna ocasión. Y recordar que el diseñador y fundador de este avión no era precisamente ucraniano, sino que era ruso, como vamos a ver a continuación. El Antonov 225, el que era el avión de carga más grande del mundo, con capacidad para 250 toneladas de carga y que tuvo el récord de la mayor carga aérea transportada jamás por ningún otro avión. Es realmente un desarrollo de otro carguero de transporte que sigue siendo en la actualidad uno de los aviones de carga militar más grandes que existen, el Antonov 124, que todavía está en servicio. El Antonov 225 es un avión del que solamente se desarrolló un ejemplar que comenzó a realizar vuelos a partir del año 1988. Y aquí tenemos el Antonov 124, el que es ahora pues el mayor avión de carga militar existente. El Antonov 225 fue desarrollado como un avión de apoyo al programa espacial soviético durante la década de los años 1980, concretamente para el desarrollo del transbordador espacial Burán, proyecto que con la caída de la Unión Soviética en 1991 cayó en el abandono. El Antonov 225 realmente es una evolución del Antonov 124 que mencionamos anteriormente. Y aquí tenemos una comparativa de las siluetas de los aviones en las que se puede ver cómo realmente el Antonov 25 viene a ser una especie de 124 agrandado, pero con diferencias importantes en las que se puede ver tres motores por ala, unos seis en total, y su característica más notable, que lo diferencia del 124, es el diseño de la cola, ¿no?, del fuselaje, que tiene pues estos alerones que le permiten mantener la estabilidad en vuelo con las importantes cargas para las que fue diseñado. Pensado realmente como un avión para dar apoyo al programa espacial soviético, aquí podemos ver algunas de las capacidades que tenía el Antonov 225, entre ellas pues llevar prácticamente en hombros como quien dice, un transbordador soviético Burán, como pueden ver aquí, lo cual ya da una idea bastante importante de las capacidades de carga que tiene o tenía este avión. Considerado por esto una de las grandes joyas de la aviación mundial, sin duda alguna. Sin embargo, es conveniente recordar que este proyecto aeronáutico tan ambicioso nació de la mano del señor Oleg Antonov, nacido en las cercanías de Moscú en el año 1904, ruso de origen que murió en Kiev, en la actual Ucrania, en la época en que todavía pertenecía a la Unión Soviética, en 1984. Diseñador que realizó gran cantidad de, valga la redundancia, diseños de aeroplanos que son muy conocidos en el mundo de la aviación y que sin duda encontrarán muchos videos que pueden hablar incluso mejor que yo sobre cada uno de estos aviones. Pero posiblemente, y sobre todo en los momentos en los que estamos, casi ninguno mencionará esta circunstancia de que realmente un diseñador ruso afincado en Ucrania fue el autor intelectual de esta joya aeronáutica que ahora forma parte de un objeto de disputa entre dos naciones que en su momento llegaron a estar unidas en proyectos como este. A diferencia de su hermano mayor, el Antonov 124, pero menor en tamaño, el Antonov 225, con sus 32 trenes de aterrizaje y 640 toneladas de peso, no fue pensado ni diseñado para operar en pistas cortas, motivo por el cual nunca realmente se le ha dado un uso de transporte militar. Necesita pistas específico. Necesita pistas muy largas para poder operar, despegar y aterrizar y aún en estos casos puede tener problemas en este sentido, por lo que es imprescindible que sea un piloto muy experimentado el que tome las riendas de este poderoso avión. En general, la solidaridad y la verdad suelen estar entre las víctimas de la guerra Y en este caso posiblemente no será la excepción Ahora les voy a enseñar un video de un noticiero ruso En el que se puede confirmar perfectamente la destrucción del Antonov-225 Aunque es muy difícil saber realmente por quién Esto ha sido todo sobre el documento En el que aprovecho para rendir un homenaje al pueblo ucraniano Y también un llamado a la solidaridad al pueblo ruso Y recordarles que hubo un día en el que los dos desarrollaron proyectos como este que hablamos en el video Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales Muchas gracias